¡Música! Este año, Santa no es Santa. ¿Esto es de frutas? Eh, no. El Conejo de Pascua no es una fábula. Un 85, maestro de Tai Chi. Y esto... no es un cuento de hadas. ¡Cuántos hermosos tienes! Todavía tienen algo de sangre. ¡No olviden el hilo dental! DreamWorks, el origen de los guardianes. ¿Tienes idea de lo que es un día nevado? ¡Próximamente!